Bueno, pues estamos en las mismas porque Ariel me marcó para siempre cuando llegó a actuar con nosotros al cabaret y es deslumbrante, Paco en un escenario es como esos seres que tienen una atracción absoluta, él es una totalidad en escena y entonces en el cabaret hacía un personaje de una de las hermanastras de Cenicienta y hay varias otras cosas y lo que era muy sorprendente de Paco es que él es el personaje que está haciendo, es esos actores completos y a mí eso también me marcó para siempre porque es ver a alguien que tiene el don perfecto y además de que bajo el escenario es solo pura diversión y pura alegría y el humor del Paco, yo pienso en Paco y pienso en una especie de estrella brillante para reírse día y noche. Es decir, no solamente como persona sino como hombre, como amigo, el afecto va mucho más allá de la cuestión profesional. Sí, 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 yo a Paco lo adoro y además siento que hay gente que tiene un regalo, es como los grandes cantantes que tienen una voz que tienen una voz que es un regalo de la vida, el Paco tiene esa chispa de ser una persona llena de luz y adorable y divertido y con un humor único. Gracias, Jesúsa. Gracias. Ay, Paco, ahí estás, qué alegría escucharte. Jesúsa, le agradecemos muchísimo también esta gentileza que ha tenido con Paco, con nosotros, con la gente de la producción de haber aceptado esta llamada. Yo los felicito que tengan un artista y una persona del nivel de Paco allí cerquita porque con eso tienen mucho para seguir adelante en el teatro. Le agradecemos mucho, Jesúsa, que tenga buenas noches y nuevamente muchas gracias. Chao, Jesúsa, nos vamos a ver pronto. Chao, mi Paco, mil besos. Chao, mi amor, chao. Chao. Bueno, Jesúsa Liliana, el fracaso, México, Paco Jiménez. Sos bien considerado por todo el mundo, ¿no? Sí, parece que hablan bien de mí. Hablan bien de vos, lo que es importante. Por adelante y por detrás. Sí, le digo, bueno. De otra forma. Claro. Y yo allá durante mucho tiempo sabía de Córdoba, pero yo no extrañaba. Hasta que un día vine de visita a los cinco años y dije, ¿por qué estoy allá? Y fue como compulsivo volverme. Pero no requiero tanto a mi familia como siento de que ellos me requieren a mí. Y yo no requiero tanto a los actores como siento de que ellos me requieren a mí. Esto es un tipo de... Sin embargo, estoy absolutamente abnegado a la cochera, digamos, es en lo que pongo mi... Ahí tengo mis vínculos, desarrollo temas, afectos, trato a gente como si fueran mis hijos. No como hermanos, porque hermanos tengo dos, ellos son adorables y los visito no regularmente, pero siempre semanalmente y... Pero el vínculo fuerte, digamos, de pensamiento, de acción es con los actores. Con los actores de la vida. Con mi familia es de presencia, de acompañarse y de ayudarse si hiciera falta, ¿no es cierto? Pero no es de desarrollar cosas, no es de proyectar cosas con ellos. En cambio con los actores, sí. Fíjate, ¿qué opinan algunos actores amigos tuyos? Paco Jiménez es un cúmulo de órganos de sentidos. Un ser humano muy transparente, una persona totalmente humana, y en la mitad es un humano. Está en los momentos en que vos necesitas que esté. Cuando no está, vos percibís de que va a estar. Entonces eso te da una tranquilidad en la relación. Ojos inmensos, una gran respiración, puro canto, una boca amplia, amplia. Y la virtud de poder ocupar los órganos de los sentidos de un modo eficaz, valiente. Paco Jiménez es un creador, es un artista y un maestro. Las simplezas que tiene para llegar a la gente, se encuentran con una persona tranquila. Me parece que Paco ya trascendió la ciudad de Córdoba y ya está, digamos, a nivel del país como persona de la cultura. Él me permitió actuar con la nariz que tengo, con la altura que tengo, con los compañeros que tengo, con las dificultades que tengo y principalmente con la tonada que tengo. Y tiene la palabra última para la creatividad de todo lo que hagamos juntos y no. Paco es un marciano porque hay cosas que solamente un extraterrestre podría, digamos, considerar en este mundo. En el mundo y en el mundo de las relaciones humanas más que todo, ¿no? En ese sentido, para mí es un marciano. Y la virtud más grande que tiene que es de esos pocos maestros que no enseña. Ayuda a que el alumno descubra, que el compañero descubra, que el amigo descubra y se dé con lo que se tenga que dar. Para la historia del teatro de Córdoba, representa un comienzo revolucionario y una continuidad post-dictadura de un trabajo representativo y que ha representado a la provincia y al país en muchos lugares del mundo. Digamos que, no sé, es el hermano que no tuve. Y lo digo con orgullo, al menos yo cultivé con él y creo que correspondido una buena amistad. Que sea un amigo fiel, que sea un amigo para todo momento. Mira vos, la opinión. Hoy destaco algo de lo que decía uno de ellos, ¿no? Dice, vos sos un tipo revolucionario dentro del teatro. Dice, revolucionaste el teatro. ¿Te considerás revolucionario en el teatro vos o no? No. No. No, bueno, no puedo decir que no porque sería pensar lo contrario. No me pienso así. No te pensás así. Claro. ¿Cómo te pensás? Porque ahí los muchachos dicen concretamente que sos un tipo innovador, un tipo que ha generado cosas que realmente no... Probablemente en otro lugar no se hubieran aprendido. No, en todo caso lo que hago es moverme dentro de una circunstancia y ser muy activo y aprovechar los requerimientos de la gente. Yo personalmente soy muy perezoso. Entonces, si no provocara a la gente y eso hiciera de que me comprometiera con ellos, sería muy difícil para mí hacer cosas. ¿La fama es un asesorio del actor? ¿La fama? Sí. Dicen que es una serie de malos entendidos, la fama. ¿La fama? Sí. Yo tengo una pequeña fama. ¿Es tan importante que hay actores que no pueden vivir, actores, directores, autores, creadores que no pueden vivir sin la fama? Y sobre todo... Sin ese momento de volatría que es resaltada por todo el mundo. Bueno, eso es... También que la... En potencia, todos queremos tener esa posibilidad. El ego lo tenemos todos, obviamente. Y se debe hacer más fácil, más difícil, perdón, cuando uno tuvo algún tipo de reconocimiento y de pronto lo pierde por algún motivo o ya no es requerido, convocado, es olvidado. Entonces, se debe sufrir mucho. ¿Te pasó? No, yo tengo exactamente en este año 40 años de año a año y no haber dejado de estar en actividad ningún año. ¿Y cómo te llevas con esa fama vos? Bien, porque es la que me dan los otros, no la que intento yo. Entonces, no tengo que... No tengo que hacer ningún esfuerzo, porque me la otorgan en realidad. Desembarcar en Buenos Aires no es fácil, ¿no? Para los demás, no. Para mí, sí fue muy fácil. ¿Cómo llegaste? No, no. Viajé para hacer un curso, para conseguir el dinero, para pagar una deuda que tenía. Porque había salido de garante. De garante. Claro. Y bueno, entonces, me armaron un curso de un fin de semana en la universidad en Buenos Aires. Y fue tanta gente que logré sacar el dinero en ese fin de semana. Y me pidieron que volviera una vez al mes. Y a mí me pareció muy bien. Y allá, en un fin de semana, ganaba lo que acá tenía que trabajar todo un mes. Allí aparece la noche en vela. Claro, así aparece la noche en vela. Entonces, bueno, es un movimiento que hizo la gente. Yo no pretendía eso. Me llevaron para dar el curso y después me pidieron que me quede. Después me pidieron, hagamos un espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!